Pásate a la red más moderna, con data y minutos ilimitados. ¡Actívalo por 7 días! ¡Tigo! En Parita estamos conectados. Nuestra tecnología móvil aporta el desarrollo de los pueblitos más lindos de Panamá. Con actividades que se han visto favorecidas, como la venta de artesanías y el turismo cultural. Nuestros pueblos se conectan y progresan. ¡Estoy contigo, Parita! ¡Y contigo, señor Randall! Cuénteme, ¿a qué se dedica usted? Bueno, ahora mismo, gracias por la visita, ¿verdad? Ahora mismo estoy fundando un tambor para niños. Este tambor es para niños, la medida es de 15 pulgadas de alto. Yo hago desde adornos, como estos así, hasta allá los grandes, los normales, como este. Pero su pasión es confeccionar, oye, máscaras de diablicos. Señor Darío López, gracias por dejarme entrar a su hogar. Y aquí, mire, ve, está haciendo una. ¿Va por la mitad o todavía le falta? Bueno, ya está, por lo menos, ya llene la última capa en papel amarillo, que no absorbe la pintura. Nuestros pueblitos se conectan y progresan. Estoy contigo, Parita. Y estoy con Esther Ambrosia Solano. Gracias por recibirme en su casa. ¡Bienvenida! Muchas gracias por haber venido a entrevistarme. ¿A qué es lo que se dedica usted? Bueno, yo me dedico a la confección de ornamentos. Por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad, ay moreno de mi vida, dime la verdad, ay moreno, si me quieres que no sea por caridad. Hay dos sonidos. Hay dos. Estoy contigo, contigo estoy, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo en todo Panamá. Yo veo que usted tiene un celular ahí. Sí, este es, aparte de estas herramientas, este es mi principal herramienta de trabajo, porque de aquí, yo todos los pedidos, todos, cuando vienen los turistas, los guías, me llaman, me informan, me pueden atender, vamos con tantos turistas a tal hora, ya yo sé todo, yo arreglo todo y espero que vengan, así que esto es muy importante para mí. Ahí es donde usted se conecta. Sí, aquí mismo, sí, aquí mismo. Y hablamos con las hembritas también. Otros años yo tenía que estar viajando a Panamá, a llevar a esto, porque he pedido, porque, a conversar con ellos mismos, porque no teníamos cómo. Pero ahora por medio celular ya yo no viajo a Panamá, sino que me llaman y si no yo los llamo y mando en transporte y entonces ellos me ponen la plata al banco y ya es más rápido para trabajar. Me quedo trabajando mientras que está ahí. Se conecta de una manera más fácil. Más fácil. No, claro, porque aquí es que me pueden las personas contratar aquí a buscar mis trabajitos. Sí, se conecta mejor. Claro, claro. Es que me imagino que la llaman de todos lados. Sí, exacto. ¿Cuál ha sido así el lugar más lejano que usted se ha conectado con la gente que le han encargado el trabajo? Bueno, prácticamente en Chiriquí. Sí, y allá se conecta. Sí, exacto. Bueno, mi gente, y esto es Conecta Parita. Yo voy a seguir conociendo a todas esas personas que se han conectado y gracias a ellos, sus negocios han crecido, han progresado y están echando para adelante. Aquí ves, como mi amigo, trabajando duro. ¡Conecta Parita!